muy bien vamos a hacerle un bypass a este iphone s y obviamente trae el 14.1 en la última versión vamos a hacerle jailbreak con el windows o el mac en este caso vamos a hacer aquí más rápido vamos a hacer la combinación de botones y vamos a ver si se hace correctamente el bypass un t3 vamos a dejar presionado el botón home durante 10 segundos y un es para que se ejecute lo que es el exploit del jailbreak aún no esté bueno ha habido nueva noticia sobre el jailbreak en el 14.1 en los dispositivos iphone 7 pero aún no es oficial apenas está disponible lo voy a subir aquí el canal para todos ustedes voy a hacer así un vídeo rápido pero bueno vamos a tener que esperar un poquito más aquí ya se hizo correctamente el jailbreak en ayo es 14.1 en el iphone s como pueden ver ya está listo ahora vamos a irnos con una aplicación aquí en windows en windows bueno amigos ya conectamos el dispositivo vamos a abrir la herramienta de dónde está dónde está de ran 6 07 en la versión 2.4 una de las actualizaciones de las últimas actualizaciones si aunque lo vamos a ver conectar vamos a darle que sí tenemos como pueden ver tenemos ayuda es 14.1 le vamos a dar un t3 bueno nos pide nuestro y un ser mail y como pueden ver están siendo el proceso llenar más vamos a esperar un poco más para que lo termine es un iphone s y tiene ellos 14.1 vamos a esperar un poquito como ustedes ya saben el límite de aplicaciones estará aquí abajo en la descripción de este vídeo para que vayan y la descarguen si tienen ahí la podrán encontrar creo que el twitter de 307 se lo tomaron algo así creo que tiene otro pero igual todos los créditos para él por la herramienta no vamos a esperar que termine ahí se trata y hace varios respring en lo que es el dispositivo pero sólo es cuestión de esperar un poco como pueden ver ahí aún falta un porcentaje de avanzada 85 por ciento 95 por ciento como pueden ver en este caso hubo un consumo de dos créditos en lo que es la herramienta pero el dispositivo ya quedó totalmente listo, totalmente full, podemos hacer todo en el dispositivo como pueden ver tenemos iOS 14.1, vamos a poder, se supone que debemos de poder ingresar cuenta iCross vamos a probarlo, vamos a verificar si esto es verdad vamos a ingresar nuestra red wifi y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta aquí tenemos ya esta cuenta, vamos a ver el siguiente y vamos a ver si podemos ingresar sesión vamos a comprobarlo en iOS 14.1 como pueden ver los primeros factores pero no me ha llegado la notificación vamos a ver un código de nuevo ok, me ha aparecido el código es 072314 aquí vamos a ver si inicia sesión con la cuenta iCloud y pues bueno amigos, espero que les esté gustando este video si es así por favor, suscríbanse al canal aquí nos pide un código que creo que es creo que si es ese si no, lo vuelvo a intentar vamos a esperar y como pueden ver efectivamente se sincroniza lo que es nuestra cuenta iCloud en el dispositivo así que podríamos sincronizar nuestra información si, aquí tenemos nuestra cuenta en el bypass totalmente de RASI 07 en iOS 14.1 si vamos a irnos a general información bueno, si traigo ahí está funcionando la de todo sin ningún problema podemos ver vamos a apagarlo y pues bueno espero que les haya gustado este video como pueden ver es un iPhone SE con iOS 14.1 quedó totalmente full of the threat obviamente no podríamos realizar llamadas el dispositivo queda sin llamadas y sin datos pero todo lo demás estaría funcionando espero que les haya gustado este video si fue así pueden suscribirse a este canal dejar algún comentario probar ese método y probar nos vemos en un próximo video